Buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Kalina Ann y hoy les traigo tanto curiosidades como nueva información de Devil May Cry 5 que no vas a querer perderte. Empezamos. En primer lugar, se reveló la actriz que prestó su rostro para Trish en esta entrega. Su nombre es Ariana DeMant, es una modelo inglesa que no es muy conocida. La verdad, 10 de 10 Capcom por no ir por artistas sobreexplotados y darle oportunidad a otros. Por otro lado, se streamió un nuevo gameplay de Dante donde Matt Edwards, quien tuvo la fantástica oportunidad de probar Devil May Cry 5, encontró una misión secreta cuya propuesta estética he de decir que me encantó. Esta misión planteaba como reto mantener el Rank S durante 49 segundos aproximadamente, misión que el jugador no pudo completar exitosamente al primer intento, pero al segundo podemos ver como la completa exitosamente y dos detalles menores pero que me encantan es la carga de gore que tiene esta entrega. Me encanta y bueno, como se puede apreciar el viento moviendo el cabello pantén de Dante. Como curiosidad, en la instancia final de este gameplay, cuando Dante estaba a punto de enfrentarse a Cavaliere Angelo, el jugador se topó con una estatua de la divinidad, lo que quiere decir que las míticas estatuas de la divinidad que conocíamos de otras entregas, afortunadamente estarán en Devil May Cry 5 para Dante, donde por supuesto podremos comprar mejoras. Lo interesante acá es que para Nero, las estatuas de la divinidad están representadas como cabinas telefónicas, donde podremos llamar a Nico para comprar mejoras y habilidades. Y en cuanto a B, me da curiosidad saber qué elemento actuará como estatua de la divinidad para este misterioso personaje. Como dato curioso, como mencioné anteriormente, tendremos misiones donde jugaremos con un solo personaje y otras donde en determinado momento tendremos la posibilidad de elegir entre uno o dos personajes más. Y algo que me estuve preguntando es cómo se distribuirían los orbes que ganamos con cada personaje. Afortunadamente esta pregunta fue contestada por Itsuno en una entrevista, donde ha confirmado que nuestra base de orbes sería la misma sin importar el personaje que utilicemos, es decir que los orbes rojos serán acumulables. En otras palabras, si tenemos 10.000 orbes acumulados con Nero y queremos jugar con Dante, conservaremos estos 10.000 orbes. Esto con el fin de poder mejorar al máximo el personaje con el cual nos sintamos más cómodos en caso de querer hacerlo. Y hablando de B, la idea de implementar un nuevo personaje en la saga surgió a partir del hecho de que Devil May Cry 5 definitivamente es un juego pensado para fans, pero también es una entrega dirigida a aquellos jugadores que nunca se adentraron en este universo. Jugadores que tal vez nunca probaron un Devil May Cry. La idea de B es en parte brindarnos a todos, tanto novatos como veteranos, la experiencia de comenzar de cero con él, tanto en materia de historia como lo que respecta a aprender a controlar a este personaje. En fin, sé que el video es corto, pero mi interés principal es traer nueva información al canal a medida que vaya saliendo a la luz. Así que espero que les haya gustado el video a pesar de que fue corto. Si no están suscritos al canal, les recomiendo hacerlo para estar al tanto de más información y curiosidades de esta hermosa saga. Sin más que decir, los invito a darle me gusta a mi página de Facebook y a unirse a nuestro servidor de Discord donde actualmente somos más de mil usuarios. Les dejo los links en la descripción. Un saludo a todos. ¡Gracias!